Al estribillo niño, que al estribillo, que al estribillo, que una pulga saltando, que una pulga saltando, rompió un lebrillo, rompió un lebrillo niño, rompió un lebrillo. Que eso es mentira, niña, que eso es mentira, que eso es mentira, que una pulga saltando, que una pulga saltando, no lo rompía, no lo rompía, niña, no lo rompía. Al estribillo madre, que al estribillo, que al estribillo, que una pulga saltando, que una pulga saltando, llego a Gaete, llego a Gaete, niña, llego a Gaete. Por la calle para abajo, a dos ratones, a dos ratones, uno cosiendo media, uno cosiendo media, y otros calzones, y otros calzones, y otros calzones, niña, y otros calzones. Señores tocadores, pongan cuidado, pongan cuidado, que ya el estribillo, que ya el estribillo, se ha terminado, se ha terminado, niño, se ha terminado. Señores tocadores, pongan cuidado, pongan cuidado, que ya el estribillo, que ya el estribillo, se ha terminado, se ha terminado, ninja, se ha terminado.